¡Suscríbete al canal! Pero puede ser como, no sé, lo veo como una sustancia, la verdad, bastante rara, no sé, como petróleo porque tiene un color raro. Pero bueno, supongo que será porque es que la imagen es muy oscura y será agua y por eso se ve así tan raro. Hablando de oscura, ¿no os fijáis que cada teaser de temporada va haciendo más oscuro? No es decir si habré encontrado imágenes, pero cada teaser, esto ya lo dijo hasta Ipex, que era una teoría, que cada teaser se va haciendo más oscuro de temporada. Y que se acerque algo oscuro a Fortnite y probablemente esta temporada sea muy oscura. No sé qué puede hacer, pero sí de Halloween, además, ya tenemos la primera información. Lo primero, lo primero, este es el primer teaser de la temporada, una imagen que fue añadida al juego y probablemente sea para añadirle a las noticias como primer teaser. Y quién sabe si pronto tengamos más, así que activad la campanita si queréis tener más información sobre esto. Pues bueno, información de la temporada 4. Hay tres jefes con el nombre en clave, Freaky, Habitat y Emblem. La verdad no sé cómo se pronuncian porque no sé ni quiénes son, obviamente no son de colaboración, son de Fortnite, por eso no sé cómo se pronuncian. Pero bueno, aquí los tenéis los nombres y vamos a tener tres jefes. ¿Qué quiere decir? Pues jefes como Gunnar, aunque bueno, tanto Gunnar a mí me recuerdan más Samidas, Miáusculos, Skite, creo que era la que tenía la escarmítica y el gancho. Ojalá vuelvan esos tiempos. La verdad yo creo que la siguiente temporada, no sé por qué, tiene potencial para esos tiempos. Porque es de Halloween, a mí me gustan las temporadas de Halloween y Navidad. Y pues bueno, se vienen las siguientes dos temporadas de Halloween y Navidad. Así que cuidado que se vienen temporadas muy buenas. Y cuidado que a lo mejor en la siguiente temporada sale Travis Scott, porque si la siguiente temporada es en noviembre, o sea, termina en noviembre, que creo que sí podría salir Travis Scott si uno a principios de la otra. Pero bueno, este vídeo no es de eso. Vamos ahora con una filtración de Hypex que nos confirma que la temporada 4 de Fornic no tiene el tema de Marvel. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser completamente de Marvel. Puede que salga alguna skin como Hewin y luego Mice Morales más tarde, pero no va a ser de Marvel 100%. Además, si es una temporada que cae en Halloween y en el pase de batalla Fornic con lo que le gusta Halloween, obviamente pueda incluir pues algo de Halloween. Mínimo una skin oculta de Halloween que en torno en octubre se desbloquee. Yo creo que estaría bien, la verdad. Así que si bien un temporadón, bastantes filtraciones, de momento en lo que hay, faltan todavía más días y de momento no ha habido la última actualización. Vamos a esperar la última actualización porque la temporada esta, la temporada 3, capítulo 3, todavía tiene mucho más que ofrecernos. Bueno, no tanto como la temporada 4 que nos tiene que ofrecer ahora mismo, pero sí que puede que nos tenga que ofrecer un evento final o un concierto de Lady Gaga o Eminem. Así que estaros muy atentos al canal porque cuidado que se están filtrando muchas cositas de eso. Así que bueno, sin más, recuerda que esto solo son filtraciones, pero las filtraciones son muy fiables y de gente muy fiable. Sin más, adiós. ¡Suscríbete al canal!